El economista y empresario vitivinícola Pedro Carlos Solaechea Álvarez Calderón fue elegido presidente del Congreso de la República tras vencer con 76 votos a favor a Daniel Salaverri, quien aspiraba a la reelección tras una gestión llena de cuestionamientos. En ese sentido, hoy te presentamos el perfil del nuevo presidente del Congreso, Pedro Olaechea, quien toma las riendas del Parlamento en un momento crítico para el país. Nacido el 6 de enero de 1954, Olaechea Álvarez Calderón siguió estudios de economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú, además de una maestría en the Henley Management College del Reino Unido. En el aspecto profesional, ha ejercido cargos como directivo de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, Confiep, y de la Asociación de Exportadores, ADEX. De igual manera, fue presidente de la Sociedad Nacional de Industrias entre el 2009 y 2012. Finalmente, sería elegido congresista de la República en el 2016 por el Partido de Peruanos por el Cambio. No obstante, su sólida formación académica y profesional no han sido impedimento para que el actual jefe del Poder Legislativo protagonice memorables episodios que vale la pena recordar. El presidente del Congreso declaró en consecuencia el proyecto de ley constitucional el mismo día representando a la mesa directiva. Anunciamos que, sea cual sea la fórmula que adopte el Ejecutivo, el Congreso procederá dentro del marco constitucional vigente, la verdad y el respeto de los principios democráticos. No nos aferramos a nuestros cargos, pero defenderemos la institucionalidad del Poder Legislativo, la Constitución y el sistema democrático. En otro contexto, el presidente del Poder Legislativo declaró ante un medio escrito sobre la izquierda, declarando que ésta se asocia a la estupidez y la torpeza. En el 2018, Pedro Laechea señaló que el sueldo mínimo de 850 soles era mucho en las montañas del Perú, durante el tiempo en el que se debatía el alza de la remuneración mínima vital. A las compañías que están hoy día en 850 soles les suben mil soles, multiplícalo por todos los costos sociales e inmediatamente lo sacas de contexto. ¿Cómo haces para modular ese tema? Entonces, no es una situación fácil, tienes una situación compleja. El Perú, además, no es lo mismo el salario fuera del limón, no es lo mismo en la montaña o en la sierra. Por otro lado, Laechea tildó de marginales a pobladores de Ucayali, que reclamaban correr gran riesgo debido a la construcción de carreteras en zonas aledañas a sus viviendas, las mismas que estaban deforestando la Amazonía peruana. Otra vez en el 2018, tras renunciar a la bancada de peruanos por el cambio, Pedro Laechea explicó que su salida se debía a que él representaba al empresariado nacional. He trabajado y no tengo que cejarme, he dado mi mayor esfuerzo. Sin embargo, yo represento básicamente el esfuerzo de los empresarios en el país, los industriales. Y soy quien soy, no voy a cambiar. De otro lado, es innegable la afinidad de Pedro Laechea con colectivos sociales como Con Mis Hijos No Te Metas, debido a que en la última marcha apoyó férreamente el ingreso de los manifestantes a la Plaza Bolívar del Congreso, además de protagonizar un video para dicha agrupación. Estimados compatriotas, hoy me pliego a este movimiento por un grave problema que está enfrentando la familia peruana, quien se encuentra bajo amenaza. Finalmente, luego de asumir la presidencia del Parlamento, durante una entrevista en el dominical Panorama, tuvo frases duramente criticadas hacia las mujeres, al afirmar que éstas solo se relajaban en la peluquería. Es un indicador bastante sencillo, que es que las peluquerías comienzan a bajarles en el uso. Las mujeres realmente, dicen los hombres, tienen una línea. O sea, anda a comerte eso y va y come. La mujer está pensando en los hijos, en la mamá, en la cueta, en la casa, en el planchado, en recoger la ropa. Ya los presupuestos están ya. La mujer es multidimensional. El único lugar donde se relaja realmente es la peluquería. Es el único lugar donde se se ocupa de ello. Ola Echea pidió disculpas debido a estas declaraciones, pero en redes sociales la lluvia de críticas no cesó. Después de estos episodios, las expectativas son altas para saber cómo se desempeñará en el cargo de presidente del Congreso, al que llegó gracias al voto de Fuerza Popular, la bancada mayoritaria. Pedro Ola Echea tendrá la labor de conciliar con las principales fuerzas políticas del país, pero sobre todo, definir la línea de la relación que tendrá el Congreso con el Ejecutivo, liderado por el presidente Martín Vizcarra, quien ya anunció su deseo de adelantar las elecciones generales al 2020, si se aprueba mediante referéndum. ¡Gracias!